Pasar por una bancarrota ha sido una de las etapas más difíciles de mi vida. Pero con la consejería del licenciado Rivera y su equipo, reconstruí mis finanzas, recuperé la seguridad en mí mismo y sobre todas las cosas, recuperé la confianza de mi familia. Cuando necesite un abogado que le brinde seguridad y consejería adecuada, yo puedo ayudarle. Gracias.